Te vi, juntabas Margarita Selmante Ya sé que te trate bastante mal No sé si eras un ángel o un rubín O simplemente te vi Te vi, saliste entre la gente a saludar Los astros se rieron otra vez La llave de mantana se quebró Y yo simplemente te vi Todo lo que diga está de más Las luces cuando encienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar o salir a montar Te vi, te vi, te vi Y yo no buscaba a nadie Te vi, te vi Fumabas unos chinos en Madrid Yo sé que hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te vi Y yo simplemente te vi O simplemente te vi Todo lo que diga está de más Te vi, te vi, te vi, te vi Las luces siempre entienden en el alma Y cuando me pierdo en la ciudad Tú ya sabes comprender Tú ya sabes comprender Es solo un rato nomás Tendría que llorar O salir a matar Te vi, te vi, te vi, te vi Yo no buscaba a nadie Y te vi Te vi, te vi, te vi, te vi Te vi Y yo no buscaba a nadie Y yo no buscaba a nadie